La verdad que, primero que nada, sí es un poco desafortunado el tema de las lesiones, pero como lo has dicho, creo que los jóvenes y en sí todo el equipo está siempre listo para cualquier obstáculo y creo que en conjunto lo estamos haciendo de la mejor manera. El último partido, la verdad que muy felices porque era un partido que nos metía allá arriba en la tabla y sabíamos que era muy importante ganar. Sí, sin duda sabemos que ellos vienen en buen momento, nosotros también. Sabemos que jugar, tenemos que jugarles tú al tú y la verdad que en casa con nuestra gente nos hacemos fuertes, entonces creo que va a ser un partido muy bueno y muy disputado. Muy felices, la verdad, justo lo estábamos platicando, no recuerdo de la última vez que hayan debutado tantos seguidos y la verdad que yo siendo de la cantera, pues la verdad que muy feliz que se están presentando las oportunidades para todos y bueno, nada más que sepan que hay que seguir trabajando, que esas oportunidades hay que aprovecharlas y no dejarlas ir. No, que lo disfruten al máximo, que es un proceso muy largo y bueno, que cada que esté en la cancha, que lo disfruten y sobre todo que lo tomen muy como a, como que les ayuden en el proceso, ¿no? Que es algo que a raíz de tanto tiempo y todo se tiene que disfrutar y que lo aprovechen al máximo. Sí, no, la verdad que yo al enterarme que regresaba estaba muy contento, muy feliz, sabía que iba a ser mi segunda etapa aquí en el club y la verdad que muy agradecido con la oportunidad y lo mismo sabía que tenía que responder, sabía que tenía que, o sea, tengo que seguir matándome a la cancha cada que pise la cancha y la verdad que lo estoy disfrutando y creo que la gente también ahí me ha estado apoyando de la mejor manera y bueno, hay que regresarles ese cariño de vuelta. Un América muy ofensivo, sabemos que son el equipo con más goles en este torneo, ese también nosotros estamos conscientes que somos el equipo que menos goles ha recibido, entonces creo que va a ser un partido cerrado y bueno, siempre tratando de hacerlo de la mejor manera. Sí, no sabemos que a veces es difícil que accedan ahí al estadio, que lleguen, como dices tú, los horarios y todo, pero nosotros nos damos cuenta de eso y la verdad que estamos muy agradecidos y nada, que sigan apoyando, que nosotros nos vamos a matar en la cancha por ellos y por esta institución. Gracias.